3, 2, 1, Calle 7 Entonces lo que es la primera prueba para los hombres, primer hit masculino y ya lo dijiste bien El roba puntos está al acecho, está viendo cuál es el rendimiento de estos competidores en esta prueba específica Para así hacer más campanadas, más tiempo también y poder robarle la oportunidad a alguien de llegar a esa anhelada final De Calle 7 Panamá, que es pronto Marco Exactamente, exactamente, Alexis es el jueves, espero que tengan su boleto para que nos acompañen acá Los dos novatos que han logrado llegar a la etapa verde, Jan y Facundo, no la tienen fácil Se están enfrentando quizás al competidor más rápido que ha tenido Calle 7 Panamá Y es nada más y nada menos que Enrique Siu que ya va a dar su tercera campanada Demostrando la velocidad, agilidad y sobre todo las ganas de llegar a un campeonato masculino En esta...